Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿me escuchan? Pueden ver, ya conectamos. Say hello. Ok. ¿Cómo les va? Hello, ahí va. Hello, Lucas. Hello, Lorena. Ok. Hola, Paula. Buenas noches. Ok. Hello, Diego. Bueno, estamos acá en una nueva clase de esta serie que llamamos Inglés sin Complicaciones. Vamos a conectar. A ver, acá. Ok. Con TikTok también. Hola a todos. Hello. Ok. Ahí vamos. Hello, Gustavo. Ok. Bien. Estamos ahí. Bueno, cuéntenme, ¿cuántas clases vieron de todas las clases que ya venimos haciendo? Esta es la novena clase, la que vamos a hacer hoy, de 10, que van a ser 10 clases de esta serie Inglés sin Complicaciones. Cuéntenme, ¿cuántas pudieron ver, ya sea en vivo o algunas de las que quedaron grabadas? ¿Sí? Mañana vamos a hacer la última de esta serie. Y el lunes arrancamos con nuestro súper evento de la Semana del Inglés Definitivo. Cuéntenme también si ya se inscribieron, ¿sí? En la Semana del Inglés Definitivo. Pueden encontrar el link en mis biografías de TikTok, de Instagram también. Así que cuéntenme si se inscribieron. Hello. Ya falta tan poquito para la Semana del Inglés Definitivo que estamos ultimando con mi equipo todos los detalles, ¿sí? Hoy arrancamos con la comunidad de Facebook. Así que si ya se inscribieron, en la Semana del Inglés Definitivo seguramente les llegó un correo electrónico o en el grupo de WhatsApp el link para que participen de nuestra comunidad de Facebook exclusiva solamente para este evento que va a suceder durante toda la semana que viene. Así que en la comunidad de Facebook ya estamos, están todos ya presentándose, ¿sí? Conociéndonos. Ahí yo voy a responder todas las dudas que tengan sobre las clases. También vamos a compartir ideas, ¿sí? Y está buenísimo para motivarnos entre todos a seguir, ¿sí? Durante este camino hacia la fluidez del inglés. Y además va a haber ahí también algunas actividades que yo voy a pasar en las clases, que van a después publicar ahí en la comunidad. Y va a haber también algunas sorpresitas que vamos a ver la semana que viene. Así que si aún no se inscribieron, pueden inscribirse, ¿sí? Y participar. Recuerden también que al final de la clase yo comparto el material en PDF a través de nuestra comunidad de Telegram. ¿Sí? Así que si no están allí todavía, pueden mandarme un mensajito por privado y pedirme el link, ¿sí? Así que si yo se los envío, pueden entrar y después pueden descargar el material. Así pueden después seguir practicando, ¿no? Bien, acá dicen que algunos participaron de 5 o 6 clases. Esta es mi cuarta clase, dice Jeanne. Ok, bien, bueno. Muy bien. Yo siempre digo que es una inversión que hacen ustedes mismos en su propio conocimiento, ¿no? Y en su propio aprendizaje. Así que está buenísimo. Porque yo estoy acá todos los días haciendo esto independientemente. Pero que ustedes se comprometan, ¿sí? Y estén acá. La verdad que está buenísimo. Está buenísimo. Yo los súper felicito. Espero que estén disfrutando de estas clases, que les estén sirviendo, ¿sí? Que realmente puedan estar aprendiendo y sacando cosas buenas de todas estas clases. Así que, bueno, eso. Recuerden que luego de la... Después de que pase la semana del inglés definitivo, vamos a seguir con nuestra programación normal, ¿sí? Donde hacemos generalmente una clase por semana en vivo o dos clases por semana en vivo, ¿sí? A depender. Estas 10 clases fueron así como me dieron ganas de hacer más, ¿no es cierto? Lorena lleva 6 clases. Bueno, bien. Casi todas. Si ya pasaron 8, esta es la novena. Así que, muy bien. Muy bien, muy bien. Está buenísimo. Y, bueno, tuvimos esta serie donde fuimos combinando un poco de clases prácticas con clases más teóricas, donde trabajamos también toda la parte del estudio en sí, con ideas. Ayer, por ejemplo, la clase fue sobre cómo parar de procrastinar los estudios y creo que estuvo súper interesante la clase de ayer. Fue muy, muy buena. Y les di algunas técnicas para que puedan utilizar, ¿no es cierto? Para motivarse más a la hora de estudiar, ¿no? Y no dejar siempre el inglés para después. Así que, eso, creo que estuvo muy bueno también. Así que, bueno, cuéntenme de dónde están mirando. Aquí hay gente de Cancún, de México. ¡Qué lindo! Quería estar en Cancún. Me encanta. ¿De dónde más están mirando? A ver. La clase de ayer fue motivadora. Dice, sí, la verdad que sí, fue. Hoy vamos a hacer una clase un poco más práctica, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos para negar el inglés, ¿ok? Porque tiene algunas trampitas. Sí, recién empezamos. Recién empezamos, Cere. Así que, bienvenida. Acá de Paraguay. Hi, Jerry. Hello. Ok, de Argentina. Very good. De Cúcuta, Colombia. Ajá. Hello, Steve. Ok. Hay mucha gente de Colombia por acá. Massachusetts. Oh, so good. ¿De dónde, Massachusetts? En Boston. Ok. De Argentina. That's great. Y como siempre digo, sí, al principio acá tenemos de Uruguay, de Córdoba, de Colombia, de Orlando, Florida. ¡Ay, qué lindo! De Paraguay. ¡Qué bien! Me encanta porque acá podemos estar todos los países latinoamericanos unidos, ¿sí? De Monterrey, México, de Mendoza, from Peru. Ok. That's awesome. Awesome. Bueno, acá alguien dice que lleva solo una clase. Para los que solo vieron una clase o esta es su primer clase, recuerden que algunas están grabadas, ¿sí? Algunas están disponibles en mi Instagram, ¿sí? Todo tiene el mismo nombre en mis redes, así es bien fácil para que me puedan encontrar. Es Jessica Rivero Inglés. Y algunas quedaron grabadas en Instagram, ¿sí? Así que las pueden ver por ahí, algunas que hayan perdido, ¿ok? Así que para que se pongan un poquito al día. Ok. Bueno, entonces, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, ¿sí? Para hablar sobre las negaciones en inglés. ¿Y por qué quise hacer una clase específica sobre negaciones? Porque en español las negaciones son muy simples, ¿sí? Nosotros generalmente siempre ponemos la palabra no cuando queremos negar algo, ¿sí? Y listo. Independientemente de lo que esté hablando o del tiempo verbal en el que estemos hablando, ya sea presente, pasado, futuro, siempre ponemos el no. Entonces, eso simplifica bastante. En inglés tenemos diferentes formas de negar, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver un poquito es, ¿cuáles son esas diferentes formas de negar en inglés? ¿Sí? Y algunos ejemplos para que puedan salir de esta clase sabiendo bien cómo negar y sin dudas para que no vayan a cometer nunca más ningún error al querer negar. ¿Sí? Ok. A ver, acá dicen, ¿esta sería otra clase distinta a la del 30 de agosto? Sí. La clase del 30 de agosto es lo que va a comenzar el lunes, es la semana del inglés definitivo, ¿sí? Que es este evento donde vamos a tener tres clases en vivo, ¿sí? Gratuitas, el lunes, miércoles y viernes de la semana que viene, ¿ok? Y ahí vamos a tratar sobre otros temas, ¿sí? Vamos a hablar sobre el aprendizaje del inglés, vamos a hablar sobre la metodología, ¿sí? Que yo utilizo, cuáles son las herramientas que necesitamos para aprender inglés, cómo aprender inglés, cuál sería la manera más efectiva de aprender inglés, ¿sí? Vamos a ver ejemplos prácticos de eso, ¿ok? Así que va a ser diferente a estas clases que estamos haciendo ahora, ¿sí? Bien. Acá alguien me dice que hoy es el cumpleaños de su mamá, Susana. Ok. Happy birthday, Susana. Great. Ok. So, vamos a empezar, entonces. Hello, cousin. Ay, está con mi prima también, está en vivo acá. Hello. Bien. Entonces, como les decía, ¿sí? Esto de que en español siempre llegamos usando la palabra no, adelante, ¿sí? Lo que es muy simple. Yo digo, yo, no sé, a mí me gusta comer pizza y si lo quiero negar voy a decir, a mí no me gusta comer pizza. Si yo quiero decir, ay, el sábado, no sé, voy a ir a la playa. Si yo lo quiero negar, voy a decir, el sábado yo no voy a ir a la playa, ¿sí? Entonces, es muy simple. En inglés tenemos algunas cositas que son importantes, ¿sí? Que aprendamos, ¿ok? Así aprendemos bien, bien, bien cómo negar, ¿sí? So, hello, everyone, a todos los que están llegando por allí. Ok. So, let's start o let's begin es lo mismo, ¿sí? Podemos decir, start to begin es comenzar también, así que podemos usar las dos palabras, ¿sí? Para decir, empecemos. Entonces, en inglés generalmente utilizamos auxiliares, ¿cómo utilizamos en las preguntas? Para los que participaron de la clase que fue cuando el martes, si no me equivoco, que hablamos sobre preguntas, ¿sí? Sobre cómo preguntar en inglés, vimos que para preguntar necesitamos auxiliares, que son palabras, como la palabra dice, que nos auxilian, ¿sí? Que nos ayudan a preguntar. Y, en este caso, para la negación, también necesitamos estas palabritas, ¿sí? Que ya van a ver que son las mismas que usamos para las preguntas, pero en su formato de negación, ¿ok? Para que podamos hacer preguntas. O si no, también negamos directamente al verbo to be. Y si se acuerdan, en la clase que vimos el otro día de las preguntas, y por eso está bueno que no se pierdan de las clases, porque lo que yo aprendo en una clase, después lo puedo aplicar en otra clase y ir asociando los conocimientos, ¿sí? Entonces, el verbo to be es un ejemplo en el que no necesitamos auxiliar, sino que lo negamos directamente al mismo, ¿sí? ¿Qué es el verbo to be? Y es el verbo ser o estar, este famoso verbo to be, ¿sí? Que seguramente ya vieron un montón de veces por todos lados, que lo usamos para decir, por ejemplo, I am Jessica, ¿sí? Como yo soy Jessica, o I'm at home, estoy en casa, ¿sí? Y así. Entonces, el verbo to be es el único que no necesita auxiliar. Y lo mismo vimos el otro día en las preguntas, ¿sí? Entonces, miren cómo podemos asociar los aprendizajes para reforzar lo que aprendimos también el otro día, ¿sí? Y después vamos a ver también la cuestión de los verbos modales, que son otro tipo de verbos en inglés, y cómo hacemos para negarlos también a ellos mismos, ¿sí? Así que eso va a ser lo que vamos a ver hoy en la clase. Estos tres tipos de negaciones. Con auxiliares, con el verbo to be, y con los verbos modales, ¿ok? So, como dije recién, entonces, vamos a los ejemplos. Primero vamos a empezar con las negaciones con el verbo to be, ¿sí? Entonces, para negar el verbo to be, en este caso podemos usarlo en presente, ¿sí? Que podemos, a ver, yo acá voy a poner, para que lo usemos en presente, después podemos hacer en pasado, ¿ok? Para que veamos, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente el verbo to be, que en presente tenemos tres formas, ¿sí? Tenemos um, tenemos is y tenemos are, ¿ok? A depender de la persona, y simplemente lo que le vamos a agregar para negarlo es la palabra not, ¿sí? Entonces, si yo digo I am, el negativo va a ser I'm not, ¿sí? Y yo acá les puse entre paréntesis la abreviación, ¿sí? Recuerden que en inglés siempre usan muchísimo las abreviaciones, ¿sí? Entonces puedo decir I am not o I'm not. Luego con is va a pasar lo mismo, ¿sí? Yo digo is y el negativo va a ser is not. O la abreviación que es isn't, ¿ok? Bien. Acá alguien pregunta, ¿es lo mismo mirar por YouTube? En realidad es mejor mirar por YouTube, si quieren, porque yo comparto mi pantalla, entonces pueden ver de lo que yo estoy hablando. Así que si quieren ir por YouTube, no hay problema. Bueno, ok, y luego tenemos are, ¿sí? Are, para negar decimos are not o aren't, ¿ok? Entonces vamos ahora con los ejemplos, sí, yo se los puse acá arriba, pero ahora vamos con los ejemplos para entenderlo mejor. Entonces, yo puedo decir I'm not an engineer, ¿sí? I'm not an engineer, ¿sí? Yo voy a decir yo no soy o no soy directamente ingeniera, ¿sí? I'm not an engineer, no soy ingeniera. Y fíjense que en inglés cuando hablamos de las profesiones siempre le ponemos el artículo adelante, ¿sí? Este a o an adelante, ¿sí? Yo puedo decir I'm not an engineer o puedo decir I'm not a doctor, por ejemplo. El otro día estuvimos viendo la diferencia de por qué poníamos an y por qué poníamos a, ¿sí? Entonces, an, generalmente, sí, siempre lo ponemos cuando la palabra que sigue empieza con vocal, ¿sí? Ven que engineer empieza con vocal. Entonces, es una forma de poder pronunciarlo más fácilmente, ¿sí? Decir an engineer, ven que suena como si las dos palabras se pegaran, estuvieran juntas. Entonces yo digo an engineer. Y cuando la palabra empieza con consonante, como en este caso doctor, ¿sí? Yo voy a usar solamente a. Yo voy a decir I'm not a doctor, ¿sí? I'm not a doctor, ¿ok? Entonces, ¿sí? Eso para negar, ¿sí? Yo digo I'm not. I'm not an engineer. I'm not a doctor. A ver, quiero que, como siempre les digo, empecemos a practicar, ¿sí? Entonces, quiero que pongan ejemplos ustedes mismos en el chat de algo que ustedes no son, ¿ok? Pueden decir lo que ustedes quieran. Y también podemos usar el mismo ejemplo con lugares. Porque en vez de decir no soy, puedo decir no estoy. Entonces voy a decir I'm not at school. No estoy en la escuela. O I'm not at home, por ejemplo, si no estuviera en mi casa. Yo en este caso estoy en mi casa, pero ustedes pueden decir I'm not at home si están en otro lugar. ¿Sí? Así que vayan escribiendo ejemplos en el chat, ¿sí? Así podemos ir practicando. Recuerden que nuestras clases prácticas son así como manos a la obra. ¿Sí? Ok. Ok. John dice I'm not a policeman. Ok. Very good. I'm not a nurse. Ok. No soy una enfermera. Dice Monica. Very good. Awesome. I'm not a pilot. Por acá. Excellent. Very good. I'm not an artist. Excellent. I'm not a straight man. Ok. Ok. That's good. Awesome. I'm not British. Ok. Ana, en ese caso, le sacamos la A cuando hablamos de nacionalidad. ¿Sí? Solamente le ponemos la A cuando estamos hablando de profesiones. Si yo quiero hablar de una nacionalidad, yo voy a decir I'm not, for example, British. Yes. No soy Británica. I'm not Japanese. No soy Japonesa. Ok. I'm not Italian. Yes. Ok. I'm not a secretary. I'm not at the office. I'm not a singer. Ok. Awesome. I'm not at the beach. I'm not a professor. Ok. Very good. I'm not an actor. I'm not a teacher. Awesome. ¿Sí? Entonces, ahí negamos. I'm not a footballer. Dice Alfredo. Great job. Awesome. Awesome. Ok. So, vamos a ver, ¿sí? Con, por ejemplo, is, ¿sí? Is, recuerden que lo usamos siempre con he, she o it, ¿sí? Con él, ella o eso o cuando hablamos de animales. Yes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir she isn't my friend. She isn't my friend, ¿sí? Ella no es mi amiga. She isn't my friend. Ok. Could be. También podemos usar, ¿sí? Más ejemplos. She isn't, como dijimos antes, at home. She isn't my teacher. She isn't, she isn't, um, at the beach. Yes. O un nombre. Yo puedo decir María directamente. María isn't my sister, por ejemplo. María no es mi hermana. María isn't my sister. Ok. Good, entonces. Pueden pensar, ¿sí? Ir escribiendo, como siempre les digo, lápiz y papel a mano para que ustedes mismos vayan practicando. Pueden ir escribiendo más ejemplos, ¿sí? De alguien. Piensen en alguien, alguna persona, ya sea femenino o masculino, ¿sí? Porque yo puedo decir, por ejemplo, Pedro. Pedro isn't, um, a doctor. O he, él. Yes. He isn't, eh, my neighbor, for example. He isn't my neighbor. ¿Sabes lo que significa neighbor? Neighbor es. Ay, acá junto. She isn't my neighbor. ¿Alguien puso el mismo ejemplo? Ju, transmisión de pensamientos, Mari. Neighbor es vecino, ¿sí? Entonces, he isn't my neighbor. Bien, very good, Mariano. Ok. Jeanne, she isn't my sister, si uso she. Y si no, si quieres usar brother, que es hermano, diríamos he. He isn't my sister. ¿Sabes? Ok. Entonces, recuerden, con he o con she, siempre isn't. Yes. Tom isn't my friend, for example. Very good. He isn't my boyfriend. Ok. Yes. No es mi novio. Very good. Ok. Yes. Awesome. Y ahora, practiquemos con aren't. Yes. Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, they aren't. They aren't at home right now. ¿Sí? Ellos no están en casa ahora mismo o en este momento. Yes. They. Recuerden que usamos aren't o are con you, we y they. ¿Sí? Con tú o ustedes, con nosotros, we, y con they, que son ellos. ¿Sí? Entonces, puedo decir, we aren't at school. No estamos en la escuela. Cada uno está en su casa. Yes. O en algún lugar y estamos en una clase, pero no estamos en una escuela. Yes. O I can say you, you aren't, you aren't, let's see, polite, for example. No eres educado. No, no estás siendo educado. You aren't polite. ¿Sí? Cuando vemos a una persona mal educada, ¿no? O, por ejemplo, si usamos they, que es ellos, también podemos hablar directamente de las personas. Así, yo puedo decir, the children aren't, for example, playing. The children aren't playing. Fíjense, acá les agregué otra cosa para decir algo que estamos haciendo en el momento. Los niños no están jugando. Yes. The children aren't playing. You aren't watching TV. Tú no estás mirando la televisión. Yes. You aren't watching TV. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren? We aren't. Ok. We aren't running, dice Richard. Exacto. No estamos corriendo. Yes. We aren't cooking. No estamos cocinando en este momento. We aren't cooking at the moment. Yes. No estamos cocinando ahora. Entonces, recuerden que siempre usamos, le agregamos ing al verbo al final, ¿sí? Para decir este ando o endo. ¿Ok? Para decir cocinando, jugando, mirando. Yes. Ok. Jen dice, ¿qué tan frecuente se usa el she is not o you are not? Bien. Es bastante formal, ¿sí? En el caso de que estemos, por ejemplo, escribiendo, ¿sí? Por ejemplo, están en la universidad y tienen que escribir, ¿sí? Algún ensayo o algún texto. Ahí se usan las formas completas, ¿sí? No usamos contracciones o abreviaciones en esos casos, ¿sí? Pero después en el resto siempre se usan más las abreviaciones. Solamente en contextos más académicos, ¿sí? Donde no se usan. Y entonces ahí escribimos she is not y lo que sea. Pero si no, siempre se usan las abreviaciones. Yes. Ok. They aren't at the cinema. Ok. Yes. We aren't eating. We aren't working. Yes. Ok. Very good. Bueno, yo comí antes de empezar la clase. Porque acá en Argentina son las 9 y 26 de la noche. Ahora. Entonces es un poco tarde. Igual acá en Argentina comemos muy tarde. Pero para que no se me hiciera más tarde, digo, no. Mejor voy a comer antes de la clase. Ok. Juancho, sí. Los ejemplos conduidas ya van a venir. Estamos yendo por tipo de negación. Ahora estamos con el verbo to be. Y si nosotros quisiéramos usarlo en pasado, ¿sí? Sabemos que en pasado tenemos dos formas del verbo to be, ¿sí? Tenemos was y were. Que lo vimos también el otro día en la clase de preguntas. ¿Sí? Entonces, was lo usamos para I, he, she, it. Y were lo usamos para you, we y they. ¿Sí? Entonces, la negación, ¿sí? Sería was not, ¿ok? O were not, ¿sí? Para hablar en pasado. Y de vuelta, la abreviación sería wasn't o weren't. 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 ¿Ok? Bien. Un poquito. Después yo les comparto todo este material, ¿sí? Así que después lo van a tener disponible. Ok. Entonces, yo puedo decir, I wasn't at school yesterday. Sí, yo no estaba en la escuela, Cher. I wasn't at school yesterday. O puedo decir, por ejemplo, They, ok, here. They weren't at home last week. Sí, como no estaban en casa. O no estuvieron en casa la semana pasada. Yes, I was driving. Ok, I wasn't at home. Exacto, no estaba en casa. Yes. We aren't, oh no, esa era con afirmativo. Ok, ¿qué otros ejemplos se les ocurren? A ver. You weren't at the party. No estuviste en la fiesta. Ok. Ah, Steve hace una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia de la pronunciación de where y were? Where es donde, ¿no? Y were, sí, fíjate que yo digo where, where. Ese ea en el medio, where, where. Y este es where. You were. You were y el otro es where. Yes. Existe una pregunta, por ejemplo, para decir, Where were you yesterday? Sí, como dónde estuviste ayer. Yes. Entonces, tenemos el where y el where. Where were you? Where were you yesterday? Yes. Pero hay una leve diferencia. Yes. Where were you were. Ok. I wasn't here yesterday. Ok. Yo no estaba aquí ayer. Ok. Por ejemplo, para los que no estuvieron en la clase de ayer, pueden decir, I wasn't here yesterday. Sí, yo no estuve ayer aquí. Very good. Entonces, ¿ven que en pasado es exactamente lo mismo, sí, que en el presente? Ok. Nada más que cambiamos, sí, el verbo to be, y lo ponemos con wasn't o weren't. She wasn't. Go to the beach. Ok. No. Ahí vamos a ver ahora por qué no. En ese caso tenemos que usar el auxiliar. Recuerden que solamente usamos el verbo to be, solo cuando tenemos el verbo to be, para decir ser o estoy. Si yo estoy usando, por ejemplo, el verbo ir, que es go, voy a necesitar de un auxiliar. Para cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, ser o estar, voy a necesitar cualquier, siempre el auxiliar. Y es lo que vamos a ver ahora. Ok. So, vamos a ver las negaciones entonces con auxiliares. Primero vamos a ver en presente y luego vamos a ver en pasado. Ok. So, en presente, como vimos el otro día en la clase de preguntas, sí, vimos que tenemos dos auxiliares. Entonces, usamos don't en este caso y doesn't, que son en realidad las abreviaciones de do y de does. Sí, sí. Los que estuvieron, se pueden acordar que usábamos tanto do y does para preguntar y en este caso también lo usamos para negar. ¿Sí? Entonces. Bien. Entonces, ¿qué más? Perdón, se me fue lo que estaba diciendo. Ok. Do y does no tiene nada que ver con el verbo do, que es el verbo hacer, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es el verbo hacer, como do, que también es, y otra cosa es el verbo, es el auxiliar, ¿sí? En este caso, recuerdan, como vimos el otro día con las preguntas, los auxiliares no tienen en sí una traducción, ¿sí? No se traducen para nada, sino que simplemente nos ayudan, nos auxilian a preguntar o a negar. Y nos indican el tiempo, si estoy hablando en presente o si estoy hablando en pasado, por ejemplo. Entonces, yo sé que si tenemos do o does, estamos hablando en presente, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. El primer ejemplo dice, they don't work at the factory. No, a ver este, ahí está. They don't work at the factory. ¿Sí? ¿Por qué usamos don't? Porque, fíjense, el verbo en este caso es work. Work es trabajar, ¿sí? Entonces, yo necesito el auxiliar, ¿sí? Porque no es el verbo to be. Entonces, como no es el verbo to be, necesito el auxiliar. Y como estoy hablando de ellos, vamos a usar don't. ¿Sí? Como ven acá arriba, don't lo usamos con are you, we, they. So, they don't work at the factory. Otro ejemplo. You don't play the guitar. ¿Sí? Tú no tocas la guitarra. You don't play the guitar. A ver, ¿qué otros ejemplos se les ocurren a ustedes acá? Ok, Mari, esa es una pregunta. Do you have an appointment? En este caso, estamos negando. ¿Sí? Entonces, you don't play the guitar. We don't go to the park during the week. Por ejemplo, nosotros no vamos al parque durante la semana. ¿Sí? Solo vamos a los fines de semana. Ok, entonces, we don't go to the park during the week. Ok. ¿Qué más? You. Ok, I. I don't study at your school. ¿Sí? Como yo no estudio en tu escuela. ¿Sí? No estudiamos en la misma escuela. Yes. I don't study at your school. Ok. ¿Qué más? I don't care. Ok. La famosa frase, I don't care. Ok. I don't care quiere decir, no me importa. I don't care. Ok. Perfecto. Hay una canción también famosa que se llama I don't care. De Justin Bieber. Y, ay, ¿cómo es el otro? Ay, se me fue el otro cantante británico. Ok. Pero si la buscan, se llama I don't care. You don't work with your brother. Ok. Tú no trabajas con tu hermano, for example. ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos? A ver, la gente acá de YouTube, de Facebook, estamos callados. I don't know your brother. Ok. No conozco a tu hermano. Yes. I don't know. Es no conozco o no sé. ¿Sí? Yo puedo decir, I don't know the answer. No sé la respuesta. ¿Sí? I don't know the answer. O, I don't know your brother, que puede ser conocer. ¿Sí? Entonces, fíjense que el mismo verbo puede tener dos significados. ¿Sí? Entonces, ahí estamos con don't. Y siempre que tengamos cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Ok. Bien. Now, let's see. Vamos con el doesn't. So, usamos doesn't con he, she, it. Entonces, por ejemplo. He doesn't play basketball anymore. He doesn't play basketball anymore. ¿Sí? Él no juega más al básquet. ¿Sí? Ese anymore es no más. ¿Sí? Algo que ya no pasa más. ¿Ya ves? Entonces, él no juega más al básquet. Yes. So, he doesn't play. Then, we can say, she doesn't like popcorn. For example. A ella no le gusta el portoclo o las palomitas de maíz. Como le dicen en algunos lugares. Sí. Y yo puedo decir, she doesn't like popcorn. Ok. She doesn't think. Think, no. She doesn't sing. Ella no canta. Very good. He doesn't play soccer. Very good. Ok. She doesn't study in London. Ok. Ella no estudia en Londres. Excellent. Very good. Don't worry. Don't worry. Era otro ejemplo para ir acá. ¿Sí? Don't worry. Cuando le decimos, ay, no te preocupes. Don't worry. Yes, worry es preocuparse. Ok. She doesn't like popcorn. Puedo decir, my dog doesn't sleep outside. Por ejemplo. Yes. Mi perro no duerme afuera. Yes. My dog doesn't sleep outside. Entonces, ven que como yo estoy hablando de mi perro, ¿sí? Usamos también doesn't porque sería it, ¿no? Que it lo podemos usar para hablar de perro. Si bien que cuando uno tiene mascotas, generalmente les decimos he o she. Como él y ella porque somos ya como parte de la familia, ¿no? Bien. He doesn't want to eat. Ok. Él no quiere comer. He doesn't want to eat. He doesn't want to eat ice cream. No quiere tomar helado. Ok. Very good. I can say, my son doesn't want to eat. Sí. Mi hijo no quiere comer. Ok. For example. Si está enfermo, por ejemplo. Yes. So, my son doesn't want to eat. Sí. Entonces, ustedes ven que. Don't eat doesn't. Lo usamos con cualquier verbo de nuevo y lo repito y lo voy a repetir mil veces para que se nos grabe con cualquier verbo que no es el verbo to be. Ok. Recuerden, cero estar, el verbo to be. Con el resto de los verbos, jugar, amar, gustar, pelear, cantar, comer, leer, lo que sea. Usamos don't eat doesn't. Sí. She doesn't study in my school. Ok. Ella no estudia en mi escuela. Yes. He doesn't go to school. Ok. Ok. Very good. Awesome. Now, vamos a las negaciones en pasado. Con auxiliares, el pasado. ¿Sí? Y, de nuevo, el otro día en la clase de preguntas vimos que, en pasado, el auxiliar que usamos es did. ¿Sí? Entonces, en este caso, el negativo. Vamos a pasar acá a la otra página. Ok. El negativo, sí, de did es didn't. Didn't. O, did not. ¿Sí? Did not. Y la abreviación va a ser didn't. Ok. Entonces, ¿cuál es lo bueno que tiene el pasado en inglés, como dije el otro día? Que es igual para todos, todas las personas. ¿Sí? Yo voy a decir, I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, we didn't, they didn't. Todos igual. ¿Sí? Es la misma conjugación para todos. Y eso es buenísimo porque solamente tenemos que aprender una palabra. ¿Sí? Entonces, fíjense que es genial, ¿no? No como en español que tenemos una palabra para cada persona, ¿no? Como yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ustedes fueron, ¿no? Como tenemos un montón. Acá es simplemente la misma para todos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. For example. Fíjense que yo les pongo algunos ejemplos que son más simples y otros ejemplos que son más largos. ¿Sí? Entonces. The people in the stadium didn't live until the last minute. The people in the stadium didn't live until the last minute. ¿Sí? La gente en el estadio, ¿ok? The people in the stadium. ¿Sí? Recuerden que people puede ser tanto gente como personas. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos one person, ¿ok? Y después tenemos two o más people. ¿Sí? Entonces, es el plural. ¿Sí? So. La gente en el estadio no se fue, ¿sí? Didn't leave. ¿Ok? Didn't leave until the last minute. Leave es irse, ¿sí? Salir de algún lugar. ¿Ok? Entonces, la gente en el estadio no se fue hasta el último minuto. ¿Sí? Ese until es hasta. ¿Ok? Ahora, fíjense para que ustedes puedan ver la diferencia. Esto es en la negativa. Yo voy a copiar la misma oración acá arriba para que la hagamos en la afirmativa y ustedes puedan ver la diferencia. ¿Sí? Yo puedo decir, la gente en el estadio, por ejemplo, y voy a decir, se fue, por ejemplo, early. Se fue temprano. Bueno, entonces, fíjense que nosotros tenemos la palabra left, ¿sí? Yo la voy a poner acá en rojo para resaltarla, ¿sí? Tenemos la palabra left, ¿ok? No, vamos hacia el revés. Esto lo voy a poner en violeta igual que el didn't. Ok, entonces, ¿qué pasa? Leave es un verbo que es irregular, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es irregular? Que cuando nosotros lo conjuguemos, porque tenemos dos tipos de verbos, ¿sí? Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares, que es lo que está preguntando Patricia acá en YouTube, ¿sí? Para los verbos regulares vamos a usar ed, ¿sí? Uno le agrega ed al final para formar el pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el verbo play, el pasado va a ser played, ¿sí? Con ed. Si yo tengo el verbo, por ejemplo, organize, ¿sí? Organizar, el pasado va a ser organized, ¿sí? En este caso le agregamos solo la de porque él ya termina en e. Esos son los verbos regulares, ¿sí? Siempre les agregamos ed y son los más fáciles, ¿sí? Porque simplemente agregarle ed al final. Ahora, existen los verbos irregulares, ¿sí? Que son aquellos verbos que la palabra cambia cuando la pasamos al pasado, ¿sí? No neces... no... no... no es... no le toca agregar ed, sino que me toca aprender otra palabra. Y es el ejemplo del verbo que tenemos acá, que es leave. Leave es salir, o irse de algún lugar. Y el pasado de leave es left, ¿sí? Left, ¿sí? Entonces yo digo, la gente se fue temprano, ¿sí? The people in the stadium left early. Ahora, ¿qué pasa en la negación? En la negación, como nosotros vamos a usar didn't, ¿sí? El auxiliar, que como yo ya dije antes, ¿sí? La función es ayudarnos a negar o a hacer preguntas y a indicarnos el tiempo. Entonces, el pasado ya está acá en didn't, ¿sí? Entonces, el verbo después queda en infinitivo, o sea, queda común. No lo tengo que cambiar. Yo no puedo decir didn't left, ¿sí? Porque eso estaría mal. Yo tengo que decir didn't leave, ¿sí? Porque el pasado ya está acá. Entonces, en el único momento en que yo voy a cambiar la palabra va a ser en una oración afirmativa, ¿sí? Simplemente. Luego yo voy a usar didn't en la negación y didn't en la pregunta y el verbo va a quedar igual. Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes vean. Ok. Este dice, I didn't like the food. ¿Sí? Yo digo, a mí no me gustó la comida. I didn't like the food. Ahora, si yo quisiera decir eso en afirmativo, perdón, yo voy a decir, I liked the food. ¿Sí? A mí me gustó la comida. I liked the food. Ok. Entonces, fíjense que like es un verbo regular porque lo único que hice fue agregarle la de al final porque como ya termina en e, simplemente le agrego la de para decir, me gustó. Pero, cuando estamos acá en la negación y tengo didn't, solamente escribo like como es en infinitivo. ¿Sí? So, I didn't like. Vamos con otro ejemplo. A ver, yo voy a escribir acá una oración en afirmativo y ustedes me dan la negativa. ¿Ok? Así practicamos. Ok. I went to the cinema yesterday. ¿Cómo sería la negación para decir yo no? ¿Sí? Yo acá estoy diciendo, yo fui al cine ayer. A ver, lo pueden escribir ahí en el chat mientras yo tomo un poquito de agua. ¿Ok? A ver. All right. Bien. ¿Acá se acertaron algunos? Very good. Awesome. Entonces, la negativa es I didn't go, exactly, I didn't go to the cinema yesterday, exactamente, sí, went es el pasado de go, sí, que es ir, pero en la negación lo escribo directamente en infinitivo, I didn't go to the cinema yesterday, ok, very good. Ahora, quiero que escriban algún ejemplo de algo que no hayan hecho ayer, como este ejemplo que vimos acá, I didn't go to the cinema yesterday, quiero que me den un ejemplo de otra cosa que no hicieron ayer, no sé, no fui al gimnasio ayer, o ayer no estudié inglés, ayer no vi a mis amigos, ayer no fui a trabajar, en fin, algún ejemplo, sí, de algo que no hayan hecho ayer, así podemos practicar y yo se los corrijo acá. Ok, ok, I didn't go to work, bien, no fui al trabajo, otro dice I didn't see my girlfriend, ok, no vi a mi novia ayer. I didn't go to my job meeting, ah, no fui a la reunión de trabajo, ok, I didn't go to the gym yesterday, excellent, I didn't play football yesterday, ok, ok, very good. I didn't go to work, I didn't go to, I didn't learn English, ok, excellent, very good. Entonces, eso es siempre lo que yo les digo a mis alumnos, agarren el ejemplo que yo les estoy dando en las clases y transformen ese ejemplo en parte de su vida, sí, háganlo personal, con cosas que ustedes se puedan relacionar, sí, entonces, si yo estoy viendo ese ejemplo que digo, no sé, I didn't like the food, por ejemplo, no me gusta la comida, ¿qué puedo pensar? ¿qué es algo que no me haya gustado, por ejemplo, en estos últimos tiempos, no? Yo puedo decir, ok, I didn't like the game, no me gustó el juego, no me gustó el partido, I didn't like the movie, sí, no me gustó la película, ok. Entonces, siempre transformenlo en algo en su vida, sí, traspasen los ejemplos a su vida con ejemplos de su propia vida, porque eso, como siempre yo les explico, crea esa conexión emocional con el cerebro, sí, porque estamos conectando el aprendizaje, sí, lo que estamos aprendiendo con nuestra parte emocional, que es nuestra vida, entonces, eso hace que la conexión sea mucho más fuerte y no sea tan fácil olvidarnos después, sí, entonces, podemos aumentar la retención. Ok, I didn't go to the English class, ok, no fue la clase de inglés, I didn't play TV, ok, I didn't watch TV, right, no mire la tele, yes, I didn't watch TV, I didn't clean my house yesterday, ok, no limpie mi casa, I didn't ride the bike, no do en bicicleta, I didn't buy the lunch yesterday, Ok, awesome, very good, entonces, recuerden, sí, en pasado usamos didn't. Bien, y ahora vamos a pasar a la negación con los verbos modales, sí, los verbos modales en inglés son verbos que son sumamente usados y que son súper prácticos porque también, así como el verbo to be, se niegan a ellos mismos, no necesitamos ningún auxiliar y para hacer preguntas también hacen preguntas con ellos mismos, sí, entonces, por ejemplo, yo les puse acá algunos ejemplos de verbos modales porque, bueno, no podemos ver todos si no tenemos que estar acá en una clase de tres horas, pero algunos, sí, tenemos, por ejemplo, can, ok, que es el verbo poder, sí, que lo usamos generalmente para hablar de habilidad, entonces, la negativa va a ser cannot, ok, fíjense que es una sola palabra, cannot, pero lo juntan, sí, y la abreviación es can't, ok, que es tan común y usado para decir no puedo, sí, o tú no puedes, él no puede, nosotros no podemos porque los verbos modales son iguales para todas las personas, entonces, eso también es súper fácil, sí, yo siempre explico que la gramática en inglés es mucho más fácil que la gramática, mucho más simple que la gramática en español, sí, porque ven que acá, por ejemplo, tanto en pasado como con los verbos modales es igual para todas las personas, entonces, yo aprendo can't y lo voy a usar con cualquier persona, I can't, you can't, he can't, we can't, they can't, ok, igual, bien, luego tenemos could, could, es el pasado de can, sí, o sea, yo digo, por ejemplo, I could, yo estoy diciendo yo pude, o yo podía, ¿sí? También lo usamos en algunas otras situaciones a could, pero ahora estamos como enfocándonos solo en esa parte, ¿sí? Recuerden que nunca nos tenemos que cerrar de decir I know, could es solamente el pasado de can y punto, no, por el contrario, en inglés muchas palabras pueden tener más de un significado y pueden ser usadas en más de una situación, ¿sí? Ok, entonces, could, sí, y el pasado es could not o couldn't, que es la abreviación, después tenemos will, por ejemplo, que lo usamos para hablar de futuro, ¿sí? Yo puedo decir, ok, I will visit you next week, ¿sí? Te voy a visitar la semana que viene, I will visit you next week, ¿sí? Para hacer promesas, ok, para tomar decisiones, ¿sí? Para hablar de futuro, usamos will. Luego tenemos will not, ok, que es la negación, will, will not, o la abreviación que es won't, ¿sí? Fíjense, junta las dos palabras y queda won't, ok. John dice, could puede significar podría, yes, por eso yo les decía que lo podemos usar también en otras oraciones, en otras situaciones, acá estamos enfocándonos más como el pasado de poder, ¿sí? De decir, podía hacer, yo pude hacer tal cosa, en fin, ok. Can't, ¿se pronuncia can't? Sí, can't, exactamente, es como una e y una a, no es 100% can't, ¿sí? Pero está ahí en el medio, can't, ok, bien. Ay, muchas gracias por los regalitos acá en TikTok, muchísimas gracias. Gracias a los que me están mandando los regalitos, thank you, ok. Bien, luego tenemos would, yes, sí, que es generalmente el que usamos como ia, cuando yo digo, ay, me gustaría, querría, iría, sí, I would like, I would go, ok. Y el negativo es would not, o wouldn't, sí, la abreviación. Y el último, ¿sí?, que yo les traje por hoy, que son algunos, es should. Should es debería, ¿sí?, que lo usamos generalmente para dar recomendaciones, ¿sí? Yo digo, ay, deberías ir al médico, por ejemplo, veo que esta persona se siente mal, yo le digo, ok, you should go to the doctor, ¿sí?, deberías ir al médico. Y la negación es should not, ¿sí?, o shouldn't, ok. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. El primero, entonces, con can't, ¿sí?, yo puedo decir, I can't play the piano. I can't play the piano, ¿sí?, yo no puedo tocar el piano. I can't play the piano, no tengo esa habilidad, ok. So, ¿qué otros ejemplos se les ocurren con can't? Recuerden que lo podemos usar con cualquier persona. He can't run a marathon, ¿sí?, él no puede correr una maratón. They can't visit us, ¿sí?, ellos no pueden visitarnos. We can't go to the party, no podemos ir a la fiesta. Alguien me invita a la fiesta y yo le digo, ok, but we can't go to the party. Sí, no podemos ir a la fiesta. Yes, ok, I can't play soccer, ok, play, sin el ING, ¿sí?, solamente yo no puedo jugar. I can't play, yes, I can't play soccer or fútbol, ¿sí?, recuerden que soccer es la versión americana de Estados Unidos y fútbol es la versión británica, ¿sí?, para hablar del fútbol como el que jugamos nosotros, ¿sí?, porque fútbol en Estados Unidos es el fútbol americano, ¿sí?, que es, que es, este, otra, otro deporte, ¿no?, diferente. Ok, I can't understand when people talk very fast, ok, no puedo entender cuando la gente habla muy rápido. Yes, very good. I can't jump today, sí, Evange, siempre sin el ING, I can't jump, ¿sí?, no puedo saltar. I can't fly, ok, no puedo volar, yes. She can't sleep late, sin el to, ¿sí?, she can't sleep late, ok. Ninguno de estos verbos modales lleva to después. Es simplemente el verbo modal y la otra acción, ¿sí? Ok. Verónica dice, ¿qué acentos nos acordejaría? Yo creo que la cuestión del acento, que hay mucha gente que se preocupa mucho por eso, para mí es un poco irrelevante. Lo que importa es aprender inglés, ¿sí? Cada acento tiene sus diferencias, pero uno se puede entender igual. Es como nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos nuestras propias diferencias del español, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, de España, ¿sí? Tenemos muchas diferencias, pero nos podemos entender. Entonces, no importa si un extranjero aprende español en Colombia, o si aprende español en España, o si aprende español acá en Argentina. Lo importante es que él está aprendiendo español y se va a poder comunicar con todas las personas que hablen español independientemente del acento. ¿Sí? Ok. I can't play video games. He can't ride a horse. I can't work this day. I can't see my dad yesterday. Ok, Jesús, si estás usando yesterday, que es ayer, entonces tendrías que decir couldn't, que es el segundo ejemplo, que es el pasado. Yes. Couldn't, como no pude. Yes. So, I couldn't, for example, Sarah couldn't go to the party last weekend. ¿Sí? Sarah no pudo ir a la fiesta el fin de semana pasado. Yes. I couldn't, for example. Meet you yesterday. Sí, como no te pude encontrar ayer. No te pude ver ayer. Sí, meet puede ser encontrarnos. Ok. So, I couldn't meet you yesterday. They couldn't, they couldn't, they couldn't, que más, learn English. Por ejemplo, no sé, ellos no pudieron aprender inglés. Por ejemplo. Yes. So, con couldn't lo usamos sí en el pasado. ¿Ok? Es lo mismo que can't, pero en el pasado. Luego, tenemos el ejemplo con will, sí, y el negativo que es won't, sí, que es para el futuro, ¿sí? Para decir, no voy a, o no va a, for example. My friends won't get married this year because of the pandemic. ¿Ya ves? Mis amigos no se van a casar este año por la pandemia, ¿sí? O por culpa de la pandemia. ¿Ya ves? So, my friends won't get married this year because of the pandemic, ¿sí? No se van a casar este año. Won't, sí, y get married es casarse, ¿sí? Cuando decimos married solo, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, I married my friend. Como, me casé con mi amigo. Entonces, o usamos. Married, ¿sí? Cuando yo digo, me casé con alguien, ¿sí? I married my friend. Pero si yo digo, casarse en general, ¿sí? Solo, ¿sí? Como me voy a casar, ¿sí? No puedo decir, I will marry. No, te voy a decir, I will get married. ¿Sí? Si yo uso el marry solo, tengo que ver, tiene que venir la persona del otro lado, ¿ok? Con la que me casé. So, get married, casar. Entonces, I, mis amigos, yes, no se van a casar este año. So, won't, sí, or will not, es en futuro. Yes, so. ¿Qué más? I won't travel this year, por ejemplo. No voy a viajar este año, lo que va a pasar en el futuro. No voy a viajar este año. She won't, ok. She won't believe you. Ella no te va a creer, ¿sí? Por ejemplo, se enteró de alguna mentira, ¿sí? Entonces, yo le digo, no, olvídate. Ella no te va a creer. She won't believe you. Yes. Entonces, siempre tenemos ese va, ir, a, ¿sí? Para hablar del futuro. Luego, tenemos el wouldn't. A ver. Wouldn't. No, won't es la negación del will, ¿sí? Wouldn't es este acá que vamos a ver ahora, ¿sí? Yo digo, I wouldn't do that. Sí, el would, recuerden que es este ia, ¿sí? Cuando nosotros decimos algo más como, o hipotético, como por ejemplo, yo digo, yo no lo haría. I wouldn't do that, ¿sí? Yo no haría eso. Oh, my God, I wouldn't do that. Sí, como veo a alguien, no sé, que está saltando de un paracaídas, por ejemplo, ¿no? Y yo me miro y digo, I wouldn't do that, ¿sí? No lo haría. ¿Ok? Pero lo podemos usar también para otras cosas, ¿sí? Como yo digo, por ejemplo, I wouldn't, I wouldn't sing, for example, in front of people, ¿sí? Yo no cantaría en frente de otras personas, en frente de personas, ¿ok? I wouldn't sing in front of people, ¿sí? Yo canto sola, por ejemplo, en mi casa, pero nunca cantaría en frente de personas, ¿sí? Juan Cruz, sí, estoy en Instagram también, ¿sí? Que tiene el mismo nombre, Jessica River Inglés, así que me pueden seguir por allá también, ¿sí? Ok. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros ejemplos se les ocurren con would? We wouldn't buy that car, por ejemplo, nosotros no compraríamos ese auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que es muy caro. It's very expensive, ¿ok? So, we wouldn't buy that car, ¿sí? No compraríamos. Estoy hablando de situaciones como hipotéticas, ¿sí? I wouldn't, for example, travel alone, no sé, como no viajaría sola. I wouldn't travel alone, ¿sí? No viajaría. Entonces, fíjense que el wouldn't siempre es este ia. No compraría, no cantaría, no haría, no viajaría, ¿sí? Para hablar de estas situaciones imaginarias, ¿ok? Bien. Y por último, tenemos el shouldn't, ¿sí? Que habíamos dicho que era para recomendar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, you shouldn't waste your money, ¿sí? You shouldn't waste your money. No deberías derrochar tu dinero, ¿sí? Waste. Es como, ¿sí? Despilfarrar, derrochar el dinero, gastar en cosas que no tienen sentido, ¿ok? So, yo le doy una recomendación. You shouldn't waste your money, ¿ok? For example, puede decir, she shouldn't go out with him. Por ejemplo, ella no debería salir con él, con ese chico, ¿no? She shouldn't go out with him. No debería salir con él. They shouldn't, what else? They shouldn't travel during the pandemic, ¿no? Como, ay, ellos no deberían viajar durante la pandemia. Por ejemplo, claro, se escucha mucho, ¿no? Todas esas cosas. Acá me da otro ejemplo, Ana. You shouldn't believe him. Ok, no deberías creerle a él. Very good. You shouldn't believe him. Yes. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos se les ocurra? Con shouldn't. A ver. Así practicamos y ya terminamos nuestra clase. We shouldn't eat junk food, por ejemplo. We shouldn't eat junk food. No deberíamos comer comida chatarra, junk food, ¿no? ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo más? Ok, you shouldn't drink match. Bien, Jessi. Yes. No deberías tomar tanto. You shouldn't drink match. Very good. Entonces, resumiendo nuestra clase de hoy, ¿sí? Lo que vimos fueron diferentes tipos de negaciones en inglés, ¿ok? Y trabajamos con tres tipos de negaciones. Las negaciones con el verbo to be, ¿sí? Que aprendimos que se niega a él mismo. No necesitamos de otra palabra. Simplemente negamos al mismo verbo. Negaciones con auxiliares, ¿sí? Que son estas palabritas que nos ayudan a negar y que las usamos para cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Ok, y negaciones con verbos modales, ¿sí? Que son estos verbos que también, al igual que el verbo to be, no necesitan auxiliar, ¿sí? Y que son súper simples porque es la misma palabra para todas las personas, ¿ok? Entonces, realmente nos facilita un montón la vida. Imagínense a alguien que es nativo de inglés y que tiene que aprender español. Lo complicado que le resulta. Mucho más que para nosotros. Así que aprovechemos esa ventaja. ¿Qué es? Y a ver. Ah, Karen acá dice, yo siempre le decía fast food a la comida chatarra. Es que en realidad es diferente. Tenemos fast food y junk food. Y con esto termino. Fast food es comida rápida. Y la comida rápida no necesariamente es comida chatarra. Hoy en día existen muchos lugares que venden comida rápida sana, ¿sí? Por ejemplo, sándwiches que son vegetarianos, ¿sí? Ahora hay un montón de opciones, ¿no? Para la gente que quiere comer más saludable. De opciones vegetarianas, opciones veganas y demás. Y que también son rápidas, ¿sí? Inclusive en muchos lugares, por ejemplo, uno va a una hamburguesería a comer una hamburguesa y encuentra la misma hamburguesa, pero saludable, ¿no? Hecha, no sé, con hongos, hecha con verduras y demás. Y sigue siendo fast food, ¿sí? Es comida rápida, ¿ok? Un sándwich es comida rápida, pero no necesariamente tiene que ser comida chatarra, ¿sí? Esa es como la diferencia. Junk food es literalmente la comida chatarra, aquella que nos hace mal. Es, por ejemplo, comer un montón de papas fritas, comer, no sé, hamburguesas, comer McDonald's todo el tiempo. Eso es más junk food. Y fast food es las dos cosas. Es rápido y al mismo tiempo es chatarra. Pero hay lugares que puede ser comida rápida y puede ser saludable, ¿sí? Así que esa es la diferencia, ¿ok? Ok, awesome. So, bien, entonces, terminamos acá por hoy nuestra clase. Nos vemos mañana. Gracias a todos los que me mandaron regalitos acá por TikTok. No se olviden de darle me gusta. Si les gustó la clase, please, den ese apoyo antes de que terminemos. Que para mí sirve un montón, ¿sí? Y me ayuda también a saber que les están gustando las clases y demás. Así que denme ahí con el dedito un like. ¿Ok? Acá también por Instagram, a todos los que están por YouTube y por Facebook también, a los que están en todas mis redes sociales. No se olviden de seguirme. No se olviden de inscribirse a la Semana del Inglés Definitivo que ya estamos a cuatro días de empezar. ¿Ok? Y ahora yo les paso el material por nuestra comunidad de Telegram. Recuerden que si no están todavía allí, pueden encontrar en la descripción del video de acá de YouTube el link. Y si no, me mandan un mensajito por privado y yo les paso el link. ¿Ok? Y si me siguen por Instagram, yo todos los días respondo stories, ¿sí? Con sus dudas, sus preguntas. Así que nos podemos ver por allí también. ¿Sí? So, have a wonderful night, everyone. Que tengan una hermosísima noche. Nos vemos mañana. ¿Ok? Remember, tomorrow. ¿Sí? So, see you, everyone. Good night.